Estas son las claves de la semana. En ellas explicamos los sucesos más importantes acontecidos en el campus. En primer lugar, el Departamento de Comunicación de la Facultad ha presentado su reportaje al equipo de fútbol americano Unatlántico-Cantabria-Baisons. En el vídeo podemos ver la historia del club y su situación actual. Os invitamos a verlo en nuestro canal de YouTube. El pasado jueves comenzaron los talleres tecnológicos para niños en colaboración con Playco de Academia. En estos talleres los niños han ido aprendiendo diversas cosas sobre drones, programación y diseño de juguetes en 3D. Además, nuestra decana de Ciencias de la Salud, Sandra Sumaya, ha presentado el nuevo grado de Ciencias Gastronómicas que se unirá al resto de grados ofrecidos en el curso 2017-2018. Por último, la Asociación de Donantes de Sangre de Cantabria nos visitaron la semana pasada para recordarnos que el próximo miércoles pondrán a nuestra disposición una unidad móvil para la donación de sangre. Y ahora comenzaremos con los acontecimientos que se durarán a lo largo de la semana. Hoy, lunes 27, nos acompañarán Laura Madrazo y Luis Bayas, productora y fotógrafa de televisión española, que nos hablarán acerca de las salidas laborales y las rutinas profesionales en este campo. Los alumnos de segundo curso de publicidad grabarán un spot publicitario con el Colegio Los Escolar. El próximo 28 de marzo finalizará el campus tecnológico con colaboración con PlayCode Academy. Este jueves 2 de marzo nos acompañará Juan Luis Martín, que nos hablará acerca del acoso escolar. Recuerda que las claves de la semana es un espacio que te trae el Departamento de Comunicación y que estamos abiertos a cualquier sugerencia.